La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Loa al Gran Poder de Dios En la década de los años 30 El padre Juan González, párroco de esta villa Organiza y dinamiza la puesta en escena de una loa Con letra y música dirigida al Gran Poder de Dios En ese entonces, dos amigas, Cita y Carmen María Jovencitas de este pueblo, la representaron Aún se conserva una foto donde se inmortaliza dicho momento Transcurridos los años, guardado el silencio de los corazones de quienes la cantaron Y comentando en muchas ocasiones Finalmente se dan las circunstancias para que A través de Raquel Hernández, hija de una de ellas Y en colaboración con los miembros de la Comisión de Fiesta Sea efectible la posibilidad de rescatar esta loa Donde a partir de la tradición oral Se hace una maqueta para enviarla a Madrid Donde se pasa a partitura y se arregla para que pueda ser interpretada por banda de música Órgano o grupo de cámara Y todo ello con la parte vocal que hemos podido escuchar con tanto sentimiento Elegancia y muchísima emoción hace unos instantes Una vez más se hace patente la cultura musical, literaria, religiosa Que siempre ha caracterizado a este pueblo Hoy, con este acto, queda recuperada y registrada como bien cultural de la Iglesia Y por lo tanto, de nuestra Villa de San Andrés Compartiendo esta alegría, muchas felicidades a todos Aplausos 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 ¡Gracias!